Buenas noches, familias del Distrito Escolar del Caldado de Hood River. Soy el Superintendente Rich Polkinghorne con un mensaje sobre tres temas. La reapertura de la escuela primaria, la reapertura de la escuela secundaria y el transporte. Con las escuelas primarias, todos los estudiantes en grados kinder hasta 5 ya están en sus clases, están en la escuela y todo está bien. Los estudiantes en grado 4 y 5 esta semana están aprendiendo los protocolos de seguridad, pero en ese momento todo está bien con los estudiantes y es bien, bien para ver los estudiantes en las escuelas. Y en las escuelas secundarias, los estudiantes en la secundaria en grado 6 hasta 9 han regresado a sus escuelas esta semana y están aprendiendo protocolos de seguridad y en la mañana, en la tarde, están en casa haciendo su aprendizaje en la computadora. Todos los estudiantes de secundaria van a regresar en la semana que viene, cada grado. Y antes de las vacaciones, el CDC nos da información que ha cambiado la distancia que necesitamos mantener entre los estudiantes en las clases. Fue 6 pies por cada estudiante y ahorita está 3 pies entre los estudiantes. Este cambio va a permitirnos traer a todos los estudiantes en la secundaria a la escuela cada día. So, cada estudiante cada día va a asistir a la escuela y los directores van a tener más información, más detalles para ustedes. Con el transporte, tenemos un problema de capacidad en los autobuses. Y entonces, para mantener la seguridad de los estudiantes, tenemos que hacer menos estudiantes en el autobús, que significa que necesitamos más conductores y más rutas. So, cada semana tenemos que cambiar un poquito las rutas. Eso es bien importante, si usted tiene un hijo que necesita usar el autobús, que revisen el horario frecuentemente. Cada semana en el viernes, tenemos un nuevo horario de transporte. Entonces, es bien importante, otra vez, bien importante que revise este horario cada semana, porque va a cambiar un poquito cada semana. Pues, es todo. Gracias por todo su apoyo mientras que estamos regresando a la escuela. Y ojalá que ustedes tengan buenas noches. Gracias.